Hoy se acababa la pelea La que llevaba unos días Derritiendo mi cabeza Y chupándome energía Se marcharon malas ideas Con los pensamientos extraños Después de tantas historias Que me hacían tanto daño Hoy ha cambiado Y el ritmo de mi mente Se ha salido en la cuneta Y en la carretera de tu espalda Y en la curva de tus piernas Hoy es tu día Porque tu mente ha sido capaz De convertir todo tu malo rollo En energía Hoy es tu día Porque tu mente ha sido capaz De convertir todo tu malo rollo En energía En energía Siempre buscando la vereda Siguiendo el rumbo de los versos Saboreando a las personas Que se peinan con el viento Huyendo de la odisea Me atraviesan los reflejos Que en la noche de luna llena Yo he visto en tus ojos negros En mi cabeza hay una puerta Que se ha abierto Para que salga el que farsea Que ya no pierdo más el tiempo Se partieron las correas Hoy es tu día Porque tu mente ha sido capaz De convertir todo tu malo rollo En energía Hoy es tu día Hoy es tu día Porque tu mente ha sido capaz De convertir tu malo rollo En energía Hoy es tu día Hoy es tu día Porque tu mente ha sido capaz De convertir todo tu malo rollo En energía Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es tu día Porque tu mente ha sido capaz De convertir todo tu malo rollo En energía El ESO En energía 14 20 20 32 Gracias. Gracias.